Música A lo largo de estos nueve años y en este encuentro en particular estamos haciendo hincapié en cómo podemos achicar las brechas de financiamiento no solamente encontrar en la cantidad de dinero necesaria para poder mejorar las políticas públicas sino también en la calidad de los proyectos para ejecutarlos en tiempo, ejecutarlos en forma Los espacios de debate al más alto nivel en torno a la gestión de los recursos hídricos que vienen ofreciendo los diálogos en sus sucesivas ediciones han sido y son una excelente oportunidad para fortalecer y visibilizar nuestras alianzas con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe así como con nuestros países hermanos de la región latinoamericana Estamos en condiciones de decir que ese esfuerzo que se ha hecho y que ha liderado el presidente Díaz Granados, la vicepresidenta Calviño, la vicepresidenta Rivera creo que ha fructificado y eso nos ha permitido estar ahora en condiciones de abordar y de liderar todos los retos que tenemos y hoy el tema sin duda es el de las brechas de financiamiento que ese estudio que habéis realizado en CAF cifran en 36.000 millones de dólares anuales No solamente tenemos que trabajar en la región sino hacer un esfuerzo muy grande para poder catalizar recursos de otras regiones del mundo que quieran ayudar y colaborar en el espacio de diálogo interinstitucional en el sector público, sector privado, organismos de la sociedad civil, etc. para poder achicar esas brechas Alrededor de esos tres elementos va a estar definitivamente en cómo incrementar inversiones con resiliencia cómo generar políticas que puedan de alguna manera anticiparse a las sequías e inundaciones producto del cambio climático y sobre todo trabajar los elementos de descontaminación de nuestros cuerpos hídricos mediante soluciones basadas en la naturaleza CAF tiene un rol muy importante hoy en la actualidad por ser ese banco que busca el desarrollo la creación de innovaciones que busca proyectos que façan sentido y que de facto tragan esta mejoría para los países de América Latina y Caribe A mí me parece que el mensaje principal de esta novena edición de los diálogos del agua América Latina y el Caribe, España se centra en buscar soluciones prácticas para cerrar las brechas tan importantes que tenemos en tema de inversión para nuestra región reconociendo que el financiamiento tiene que acoplarse a las necesidades concretas de cada país que en nuestra región son muy heterogéneos y que tienen retos particulares Entre la Unión Europea y la CELAC se ha generado un espacio de diálogo para poder generar inversiones de Europa en América Latina y el Caribe Creo que tenemos que proyectar y trabajar para que ese trabajo conjunto entre las dos regiones ayude a mejorar la calidad de vida de millones de personas en nuestra sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!